¡Hola! ¿Cómo están? Bueno, primeramente, ya sé que mis uños están un poco despintados, así que disculpenme. Les voy a enseñar a hacer dos spinners diferentes. Primero vamos a empezar con este de papel, está súper fácil. Primero vas a necesitar un cuadrado, este tú puedes escoger el tamaño que quieras, asegúrate que no sean menos de 15 centímetros. Ahora, yo aquí pinté esta hoja de color rosa porque no tenía hojas de color bonito, pero si tú tienes, tú puedes usar de colores. Aquí después agarré pintura doradita y con un palito le hice estas rayitas aquí, tipo una pintura abstracta, no sé, me encanta. Me encanta cómo se ve. Igual, tú puedes decorarlo como tú quieras o buscar hojas blancas, hojas de color. Y aquí hice lo mismo para esta hojita amarilla. Y bueno, vamos a empezar. Vas a agarrar tu hoja cuadrada y después la vas a doblar por la mitad. Y después nuevamente por la mitad. Voy a hacer esto lento para que no se me vayan a revolver. Y bueno, ya después voy a doblar esta parte a la mitad, de esta manera. La voy a abrir y después voy a agarrar una de las esquinitas y doblarla de esta manera. Y en esta otra esquinita lo voy a hacer al revés, como pueden ver. Vas a voltear tu origami y después vas a doblar estos piquitos y vas a formar un triángulo. Y vas a hacer esto por los dos lados. Aquí mis hojas ya están un poquito mejor pintadas, pero es que grabé esto primero y después lavé platos. Y ya después se me despintaron y ya no tenía tiempo de pintármelas. Y bueno, en fin, voy a hacer lo mismo con la hoja amarilla. Solamente aquí me voy a ir un poquito más rápido. Ahora, necesito que pongan atención aquí. Voy a desdoblar poquito la rosita para que vean lo que hice. Si se fijan, así doblé estos triangulitos de izquierda a derecha. La verdad no sé cómo explicarles. Pero aquí lo que vas a hacer es no doblarlo como les estoy enseñando aquí, sino así. Del lado contrario de la hoja rosita. Ay, me estoy volviendo ronca. ¡Qué leo! Ok, so del otro lado. Y ahorita van a ver por qué, chicos. Y pues lo mismo, voy a doblar los piquitos y formar un triángulo. Ahora las vas a poner de esta manera. Si se fijan, haz de cuenta que parecen unos patitos o pajaritos y se están volviendo, se están viendo de frente. Y ahora las vas a poner de espalda, para que me entiendan. Ahora vas a juntar el origami amarillo con el rosita de esta manera. Asegúrate de que queden en esta posición. Que no quede la parte plana, sino la que está como dividida en dos, si me entienden. Ahora vas a doblar este triangulito hacia adentro. Y vas a hacer lo mismo. Ahora vas a voltearlo y vas a hacer lo mismo del otro lado. De esta manera. Y si se fijan cómo se formó esta tipo estrellita. Ahora me voy a acercar un poquito para que vean bien bien lo que estoy haciendo. Ahora voy a meter una de las puntitas aquí en esta partecita de mi origami, del triángulo. Y voy a hacer lo mismo, pero ahora del lado contrario. Fíjense cómo tiene como una bolsita. Cómo se forma una bolsita en la parte rosita. Vas a meter ahí la parte amarilla. Y luego vas a voltear la estrellita. Y vas a hacer exactamente lo mismo. Ahora se fijan por qué es muy necesario que hagan el origami uno de un lado y otro del otro lado. Para que salgan, para que se puedan formar estas bolsitas. Y listo. Así tenemos nuestra primer spinner. Bueno, no se crean, todavía falta poquito. Ahora con unas tijeras yo inserté un hoyito. Encajé de más mis tijeras para hacer el hoyo más grande. Y para que le pueda caber el palillo. Y dale poquitas vueltas para ver si realmente da vueltas bien. Ahora yo agarré esta perlita, o como se llame. Y le escupo muy bien a mi palillo. Igual tú puedes poner un botón o no sé, lo que se te ocurra. Este, un pedazo de cartón. Pero como esto ocupo súper bien, pues ya nomás yo puse estas cositas perlitas, como se llamen. Y hice lo mismo del otro lado. Y pues ya cortas la punta de tu palillo. Este, si quieres, le puedes pegar poquito silicón para que no se te vaya a ir. Y listo, chicos. Ahí tenemos nuestro primer spinner. Este, la verdad que están muy, muy divertidos. Me encantan. Ah, espérense. Aquí voy a cortar las puntas porque se pone muy filoso. Y luego se van a poder lastimar. Ahora vamos con el siguiente spinner de tapas. Este fue uno de mis favoritos porque es súper colorido. Y da vueltas así como que más divertidas. Vas a necesitar cuatro tapitas. Yo batallé para buscar las mías, así que espero que ustedes no batallen. Igual y puedes usar corcholatas quizá, no sé. Aquí voy a pegar las tapitas. De esta manera. Puedes poner dos tapitas a los lados si quieres, o tres, o cuatro, o los que tú quieras. Pero con tres basta. Y pues ya estoy rellenando aquí con silicón los huequitos para que esté un poco más soportable el spinner. Ahora yo voy a pegar unas moneditas aquí atrás para darle un poquito más de peso al spinner y pueda dar vueltas más padre. Y ahora con las mismas tijeritas voy a hacer un hoyito. Pueden usar un cúter, pero tengan mucho, mucho cuidado. Se pueden lastimar aquí. Les recomiendo que le digan a un adulto que les ayude con esta parte. Igual tienen que hacer el huequito un poquito grande para que pueda entrar el palillo y pueda dar vueltas. Vean qué padre. Ahora vamos a hacer unos circulitos del tamaño de las moneditas. Creo que al final termina siendo una, pero no les enseñé. Pero aquí tienes tus circulitos. Y luego voy a escoger una de mis pinturitas para pintar el spinner. Yo escogí esta doradita. Y también vas a pintar tus circulitos que acabas de cortar de cartón. Ahora les vas a hacer un huequito a todos. Igual trata de hacer el huequito un poquito ancho para que puedan entrar... Para que pueda entrar bien el palillo. Si se fijan en uno de los circulitos, no perforé totalmente aquí el hoyo. Solamente lo perforé a la mitad. Y ahora aquí voy a pegar los circulitos al spinner en la parte de atrás. Aquí hice otro circulito más para la parte de enfrente del spinner. Este, solamente vas a cortar. Igual vas a pintar el pedazo de cartón, lo vas a pegar y todo. Y ahora voy a pegar unos lindos pomponcitos porque ustedes saben que a mí me encantan los pompones para todos los usos. Los voy a poner aquí para que se vean un poquito... para que no se vea ese hueco feo. Pegué estos pomponcitos súper coloridos y se ven muy bonitos. Y pues aquí no pinté este pedazo de cartón y solamente lo coloreé de rosita. Y listo chicos, así tenemos nuestro último spinner. Vean qué padre está. La verdad que es muy divertido. Ah, y por cierto, hice uno mini. Así, solamente necesitas un cuadro chiquitito. No lo pinté, lo quería dejar así blanco, pero vean qué divertido. Este, acuérdense de no usarlos en la escuela porque ya ven los profes, se enojan y todo ese rollo. Y bueno chicos, espero que les haya gustado este video. No se les olvide suscribirse y síganme en mis redes sociales. Los quiero mucho y nos vemos en mi próximo video.